Otra vez aquí, otra vez feliz, regresé a Matuta y mi corazón volvió a latir Otra vez aquí, otra vez feliz, regresé a la alianza y mi corazón volvió a latir Otra vez aquí, otra vez feliz, regresé a Matuta y mi corazón volvió a latir Otra vez aquí, otra vez feliz, regresé a la alianza y mi corazón volvió a latir Otra vez aquí, feliz Regresé a la alianza y mi corazón volviará a ti Aquí